Hola gente, ¿cómo están? Bueno, hoy les voy a traer un video que... Bueno, algunos estuvieron esperando, que es... Cuando yo empecé a hacer los videos del PWM con operacional, dije, bueno, ahora vamos a agregar una fuente switching para ver cómo funciona y un amplificador clase D. La fuente switching ya la subí en un video, que se los voy a dejar por acá, por acá arriba, ahí. Y después el de... El también de los operacionales como PWM también se los voy a dejar por acá arriba. Y si no están acá arriba porque no me dejan alguna cosa, los dejo en la descripción igual, no se preocupen. Bueno, hay una mejora que, bueno, yo lo que estaba haciendo con el PWM era usar un 358 para generar lo que era la comparación entre el diente de sierra y la señal a medir o el amplificador de error. Y bueno, resulta que no es tan necesario, yo estoy haciendo un pequeño análisis, probando otros operacionales y demás, y bueno, podemos mejorar muchísimo la respuesta en frecuencia si usamos comparadores, no amplificadores. Por ejemplo, el LM339, el LM393, etc. Esos son comparadores. Y la salida, en vez de ser una salida del tipo push-pull, donde la salida push-pull tenemos un transistor acá y otro acá, y la salida está acá, lo cual primero puede conducir este acá, después puede conducir este acá, depende de cómo estén accionadas las bases. Esto tiene una salida tipo open collector o open drain, que viene a ser un transistor a masa y la salida está ahí. Entonces nosotros, para que esto funcione, tenemos que poner externamente una resistencia acá. Entonces, esto es lo que suele tener el LM339, el LM393, casi la mayoría de los comparadores. Pero bueno, eso no es problema, porque ponemos la resistencia y chau, el problema. Pero bueno, con esto sepan que van a lograr una frecuencia mucho más alta que con un simple amplificador operacional. Así que, en este caso, yo lo que traje es, de vuelta, el 555. Recuerden, yo tenía, en el circuito donde hacemos PWM, no, en el circuito PWM no, en el circuito donde hacemos diente de sierra, que es otro de los videos que hice anteriormente, que también los voy a dejar por acá arriba o en la descripción, teníamos un 555, tenemos, voy a hacer rápido el circuito como para no perder tiempo, pero básicamente el circuito es una cosa así. Entonces nosotros tenemos acá un circuito de lo que viene a ser corriente constante, ¿no? Que bueno, esto yo ya lo he explicado en otro video, no lo voy a explicar de vuelta acá, pero lo pueden ver. Acá tenemos el capacitor a masa, y en este punto nosotros la curva del capacitor, en vez de hacer una curva así y una descarga así, tenemos una recta y una descarga. Tenemos un diente de sierra, básicamente, porque tenemos acá un circuito de corriente constante para cargar el capacitor. Bueno, esto, yo lo que hice fue, voy a borrar un poquito esto que está acá, lo que yo hice fue agregar, bueno, acá el comparador, ¿no? Este es el comparador de siempre, pero en este caso, en vez de ser un LM358, es un LM393. Todo está alimentado con 5,5V, esto es porque, bueno, es una tensión que yo usé en la fuente que me dio buenos resultados. Y acá lo que tenemos es la entrada. Esta entrada de audio, no me va a entrar todo en estas cosas, pero yo voy a dejar el circuito. Ahora les voy a mostrar cómo funciona esto, bueno, vamos a hacerlo por separado. Ya vieron el 555, más o menos. Después tenemos el comparador, que el comparador, básicamente, es un amplificador, un operacional. Bueno, en este caso, en esta entrada vamos a entrar con diente de sierra. Perdón, esto que está acá. Con diente de sierra y en esta entrada nosotros ingresaríamos con audio. Pero, ¿qué pasa? Tenemos que agregar una especie de offset, acá. Y eso lo hacemos para subir y bajar el nivel de la continua donde montamos nuestra alterna. La alterna la vamos a montar sobre una continua, que va a estar más arriba, más abajo. Y eso es porque nosotros, esta tensión que pongamos acá, la vamos a comparar con el diente de sierra y vamos a generar un PWM en base a eso. Ahora, yo me topé con un problema, que este MP3 que tengo acá no tiene el suficiente nivel de salida, de señal, de potencia, por decirlo así, de lo que sea, de amplitud. Entonces tuve que agregar acá un amplificador extra, que usé el LM386. Este es un LM393 o cualquier otro comparador. Y este es un LM386. Y el viejo LM386. 4 y 2 a masa. El 5 es la salida. El 6 es la alimentación. Y el 3 es la entrada. Como tiene mucha ganancia, le puse una resistencia de 4K7 acá. Y bueno, este es el capacitor de entrada. Acá va la entrada. Input. La salida. Tenemos un capacitor de 47 micro. Va conectada acá. Entonces nosotros lo que hacemos es agregar una etapa de preamplificación al circuito. Nada más. Y la salida de este, la salida del comparador, porque acá ya tenemos PWM. La salida de esto. Disculpa que no lo estoy explicando porque yo ya lo expliqué en otros videos y bueno. Uy, acabo de escribir la calcomanía. Bueno, no importa. Cosas que pasan. No lo voy a explicar de vuelta por el tema de que no tiene sentido porque ya lo hice en otro video. Pero están los videos en la descripción. Véanlo después que yo le dejé el título de cada link que es cada cosa. Y después tenemos la salida del comparador, que es PWM. Y nosotros lo vamos a poner a, en mi caso, mi caso, estoy usando dos compuertas NAN. Y esto no es porque sea necesario usar compuertas NAN. Estoy usando 4011. Estas son 4011. No es necesario esto. Pueden reemplazarlo por las inversoras. Pero como no tengo inversoras acá, o capaz que las tengo pero están muy escondidas y no tenía ganas de buscar mucho. O sea, ustedes pueden convertir una NAN en una NOT de esta manera. O sea, que no hay problema. Y esto, ¿por qué lo hice? Porque yo acá voy a tener lo que viene a ser el IRFZ44. Haciendo una especie de Totem pole. Y vamos a tener en el circuito, en la salida, vamos a tener esto acá y esto acá. Entonces, con esto, yo cuando tengo un 1 acá, acá tengo un 0 y acá tengo un 1. Entonces, este se pone en 0 y este se pone en 1. Y cuando acá cambio, invierte. O sea, esto lo hace para abrir uno y cerrar el otro. Abrir este y cerrar este. Así, se va sincronizando de esa manera. Entonces, de esta manera, yo en este punto tengo un 1 o un 0. O la tensión de acá, que son 5,5 volt o 0 volt. Eso es básicamente lo que hago. Y esto lo hace en base a el PWM. Según como sea el PWM, me va a modificar esta salida Totem pole. Eso es algo que, bueno, yo ahora les voy a mostrar en el diseño. Ahora lo van a ver porque les voy a poner acá en la pantalla del circuito original. Y van a verlo mucho más claro que esto. Pero se los quiero mostrar por separado porque me parece más interesante. Y después, supongamos que tenemos acá nuestra salida con los dos FET, ¿no? Salida Totem pole, acá. Bueno, esto va para allá. No nos importa. Y acá vamos a tener una bobina, un capacitor. Y acá vamos a tener nuestro parlante. Ahora, tenemos que calcular esta bobina y este capacitor. En la práctica, este circuito a mí me dio unos 42 kHz. Más o menos. Por el valor de capacidad que elegí en el 555, etc. Eso ya es algo sencillo. Pero, yo para calcular este circuito tengo que aplicar unas ecuaciones que... Bueno, vamos a borrar de vuelta esto. Y las vamos a aplicar. Dejo los 42 kHz porque son necesarios. La primera ecuación es la de la bobina. Donde nosotros vamos a hacer la impedancia Z de nuestro parlante. Por raíz de 2. Sobre 2 pi por F. Y para la capacidad tenemos 1 sobre 2 pi por F por Z por raíz de 2. Entonces, si aplicamos los valores, esto ya sabemos, son... Bueno, ya no lo saben. Son 8 ohm raíz de 2, 2 pi, 42 kHz. Y en este caso es 1 sobre 2 pi, 42 kHz, 8 ohm raíz de 2. Si vamos a la calculadora, voy a ir rápidamente a la calculadora, a mi vieja Casio. Y vamos a ir a 8 por raíz de 2 sobre 2 por pi por 42 kHz. Esto nos da algo así como 42 micro henry. Tenemos 42 micro henry. Da la casualidad que es justo la frecuencia, pero bueno, de pedo, no fue queriendo. Y el otro, bueno, esto es 1 sobre 2 por pi por 42 kHz, por 8 por raíz de 2. Y este nos da algo así como 335 nanofaradios. A la menos 9. Estos son los valores. Entonces yo que hice, bueno, recurrí a otro de mis viejos videos, donde hice esta bobina que tengo acá, con este núcleo, que es donde yo les enseño a calcular el AL del núcleo en base a la cantidad de espiras, etc. Lo voy a dejar en la descripción de este video también. Y, bueno, con esto que está acá, yo armo una bobina de 42 micro henry. Perdón, dice micro y no dice henry. Y elijo un capacitor de 335 nanofaradios, que es lo que tengo acá. Poliéster porque es el que tenía. Así que vamos a jugar un poco con esto ahora. Y les digo que este potenciómetro que tenemos acá es necesario porque en este momento, cuando nosotros pongamos una señal, cuando nosotros montemos la señal de alterna, del audio, en esta continua, si nosotros nos vamos muy arriba o muy abajo, lo que vamos a hacer es que el ciclo de trabajo se maneje muy ancho o muy corto. Y nosotros necesitamos buscar un punto medio. Ni por arriba ni por abajo. Porque obviamente si yo lo pongo muy por arriba, por ejemplo, vamos a hacerlo más fácil. A ver, si yo agarro el ciclo de trabajo, les voy a mostrar acá para que sea más obvio. Yo agarro un ciclo de trabajo que está, por ejemplo, así. ¿No? Un ciclo de trabajo bastante básico. Este, si yo pongo la, si yo pongo lo que vendría a ser nuestra señal de audio, audio frecuencia, y acá sería diente de sierra, porque yo estoy generando un PWM en base al diente de sierra. Vamos a poner diente de sierra, así bien millero. Yo tengo esto en el comparador, ¿no? Y acá tenemos un PWM. Pero, ¿qué pasa? Si esta señal, el diente de sierra, lo general del 555 es fijo. Tengo una tensión acá, una tensión fija. No puedo variarlo porque es lo que me genera en mi circuito. Pero, en este caso, sí. Si yo pongo una señal muy débil, por ejemplo, 100 milivolts, y los 100 milivolts por ahí están por acá. Supongamos que estos son 5 volts, y estos son 0. Los 100 milivolts por ahí están por acá abajo. Entonces, el ciclo de trabajo me varía de acá hasta acá. Esta parte de acá me varía. No me varía todo el ancho. Yo creo que varíe de acá hasta acá. Esta variación quiero. No está acá. Entonces, yo tengo que subir esta tensión a f a un nivel que me ponga, por ejemplo, si yo tengo 0 volts acá y 5 volts acá, yo no quiero una f acá. Una señal de audio acá. Quiero una señal de audio por ahí acá arriba. ¿Se entiende? Para que no tenga el riesgo de que me esté tocando el 0 y tener un recorte. Eso en audio, me pasa en audio también, es muy común. Ahora, yo, como les dije que la señal de salida de este reproductor MP3 es baja, le puse un amplificador con el LM386, y ahora la señal mía es una cosa así. Entonces, esto, junto con el diente de sierra, me genera un PWM más útil para este circuito. Ahora, yo no quiero que esta parte baja me toque el 0 y esta parte alta se acerque a los 5 volts porque me va a recortar. Entonces, yo con esta continua, montando esta alterna en una continua que va a estar en el potenciómetro, en este que tengo acá, yo puedo jugar con eso y decir, bueno, hasta acá estamos bien, hasta acá estamos mal. No lo voy a hacer con el osciloscopio porque quiero que ustedes lo puedan hacer en su casa y probarlo. No todos tienen osciloscopio, entonces lo voy a hacer usando el oído. Ustedes se van a dar cuenta porque van a escuchar que satura o que recorta y, bueno, se van a dar cuenta de eso. Entonces, lo que, bueno, ahora les voy a poner el circuito acá para que ustedes puedan verlo. Bueno, entonces, lo que tenemos a la izquierda arriba del circuito es básicamente el 555, como se puede ver con el generador de corriente constante, con el transistor PNP, en este caso un 2N3906, puede ser cualquier otro, y generamos el diente de sierra. Después tenemos más abajo lo que vendría a ser el amplificador LM386, donde vamos a tomar la señal de audio y amplificarlo un poco. Seguido de esto tenemos el comparador LM393, que podemos ver que a su vez la entrada positiva no inversora tiene el potenciómetro de 50K para lo que vendría a ser variar este offset que le estamos generando nosotros a la entrada, que hablamos recién. Y a la salida de esto tenemos el 4011 con las dos compuertas NAND conformando una compuerta NOT cada una. Y después de esto tenemos el Totempole con los dos transistores MOSFET canal N, que son los IRFZ44, pueden usar cualquier otro. Esto está consumiendo menos de 100mA en 5V, lo cual el consumo es muy bajo, también la potencia es baja porque es un circuito experimental. Para que esto mejore tendríamos que cambiar. En realidad dejar los cuatro... Bueno, depende qué driver usen, pero habría que usar driver FET para esto. Un driver FET va a aprovechar muchísimo mejor el circuito y va a hacer que la potencia de salida sea realmente interesante. Pero como no tengo, y aparte son caros y difíciles de conseguir, lo desarrollé de esta manera. Pero podrían poner un driver FET donde está el 4511, el 4011, que algunos driver FET vienen con salida negada y sin negar, lo cual estarían cumpliendo las veces del 4011 para negar y no negar una salida. O si no, si no tienen esa opción, ponen dos driver FET separados y el 4511 lo dejan para negar una de las dos salidas. Pero bueno, básicamente es eso. Ahora, volviendo a nuestro circuito, yo lo que voy a hacer es... Bueno, vamos a energizar esto. Bueno, primero voy a enchufar el osciloscopio acá. Ahí está. Enchufamos el osciloscopio. Energizamos esto con 5 gol. Prendemos acá el equipo que tenemos acá. Tengo muchos cables acá y tengo miedo de moverlo y que se vaya todo al demonio. Pero bueno, espero que no. Bueno. Voy a tratar de no hablar mucho como para que se escuche el audio ahora cuando esté andando. Ahí se está escuchando un poquito. Bueno, cablecito. Ahí está. Ahí está. Ahí está. A ver si esto se comporta. Bueno, ahí se está escuchando un poco de audio. Yo estoy tratando de que no sea algo con licencia para que no me bajen el video. Voy a poner el osciloscopio para que se vea cómo varía esto. Bueno, acá está el audio. Tengo un parlante de estos Edifier viejos de 8 ohms. Me escucha bastante bien. Y acá podemos ver el osciloscopio. Se puede ver cómo varía el ciclo de trabajo a medida que cambia la música. Bueno, esto es la verdad que está andando de 10. Este, no... Y miren el consumo. Tenemos 5.5 miliamperes. Eh, perdón. 5.5 volt, 80 miliamperes. La verdad que... Y se está escuchando bastante bien. Yo tengo el micrófono muy cerca de la boca y estoy hablando otra vez un poco fuerte, pero se escucha bien. Me voy a callar un poco para que se escuche y sigan escuchando. Bueno, este circuito es muy simple. Ya vieron lo que es. Lo pueden armar, lo pueden replicar, lo pueden mejorar sobre todo porque en realidad la etapa que tiene esto del 5.5 del LM393 es recontra universal. La pueden usar para cualquier base de circuito. Desde ahí generamos un PWM muy bueno. Y bueno, después queda el tema del acople del audio. Si ustedes van a usar un amplificador o no, depende del que inyecten. Y después queda la parte de potencia, que es la parte de control del driver FED y demás. Que es acá donde está la parte crítica. Que ustedes van a decir, anda bien o no anda bien. Si yo armo este circuito con un TL494, por ejemplo, que también lo estaba pensando para hacer. Puede usar el TL494, inyectarle audio y generar un PWM en base al audio, que es lo que estoy haciendo acá. Pero de nada sirve si no le pongo un driver de potencia, FED y demás a la salida como para realmente aprovechar la potencia de esto y darle un poco de fuerza. Esto es un circuito experimental. ¿Vale la pena hacerlo? No sé. Yo creo que hay muchos circuitos integrados monolíticos que ya hacen esto de una manera mucho mejor. Pueden comprar los TPA de Texas East, instrument y demás, que lo hacen bastante bien y suenan muy bien, la verdad. Así que, bueno. Ya te digo, si te gustó el video, si querés dejar un comentario, hacer una consulta, lo que vos quieras, en los comentarios. No te olvides de suscribirte al canal, darle like, compartir, que eso está ayudando mucho al canal. Y en la descripción voy a dejar todos los demás videos correspondientes para llegar a entender bien cómo funciona este, que es lo que comentaba anteriormente. Así que, buen fin de semana para todos. Chau.